Eso no, yo la perdié, me ha encantado. Y si es algo que hay que paro su cara, que a mí no te No sé, ¿cuál es el sol? ¿Talgo que te encantado? Cada vez pasado, te miras en un patín de la gole No sé, ¿cuál es el sol? ¿Talgo que te encantado? No hay parte, no hay que saber No hay parte, no hay parte, no hay que saber No hay parte, no hay que saber ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? No hay que pensar Si hay un pie, no hay que aparecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!